Se pretende en los próximos años, hasta el 2022, la generación de nuevas plantas que generen 25 gigavatios en Europa. Esas plantas se están desarrollando principalmente en el Mar del Norte y creemos que en nuestra zona hay posibilidades de desarrollo, tanto o más que en esa zona. Hay otros países del mundo que ya han empezado esta transición. Además, nuestros astilleros y nuestros trabajadores y trabajadoras no pueden depender de una carga de trabajo puntual, de esos famosos picos de sierra a los que estamos acostumbrados, la gente que conocemos, el sector del metal y el sector naval de la Evia de Cádiz. La sociedad civil, en definitiva, nos demanda que avancemos y que avancemos tomando el camino de la diversificación de la industria civil.